...que las personas que realmente pueden entrar a participar en ese proceso de mano de obra. La segunda razón por la que el empleo está amenazado y se está acabando es la globalización. La globalización y la consecuente desregulación de las economías han creado un marco propicio para la entrada de tecnologías y productos que reducen la oportunidad a miles de empresas que están menos tecnificadas. El desarrollo tecnológico tiene las siguientes fases. El primero está basado en la explotación de recursos naturales. El segundo nivel de desarrollo tecnológico es la manufactura ligera. El tercero es la industria pesada. El cuarto es la alta tecnología. Y el quinto es la industria basada en la ciencia. Estados Unidos y Japón están en todas las anteriores fases o niveles. Mientras que en países como Colombia es nostálgico ver este panorama, ya que sólo podemos participar en los dos primeros niveles, en la explotación de recursos naturales y en hacer manufactura ligera. Esto conlleva a que el espectro de ocupación laboral realmente sea muy bajo, ya que solamente tenemos ocupación para personas que estén dentro de esos dos niveles, o desarrollando manufactura ligera o explotando recursos naturales. De ahí que en ciertos países subdesarrollados, la mano de obra en la industria pesada, en la alta tecnología o en la industria basada en la ciencia, realmente no tenga mucha cabida. Un fenómeno impactante que está ocurriendo con la globalización es, por ejemplo, el fenómeno del outsourcing, la subcontratación. Por ejemplo, India está en este momento acaparando la mano de obra para call centers y sistemas de comunicación en el mundo. En Bangalore, una de las ciudades más importantes de la India, está concentrado algunos de los call centers más grandes del mundo. Otro fenómeno se llama off-sharing, y es que las empresas están comenzando a trasladar sus fábricas enteras, todas sus plantas de producción, para abaratar costos a ciudades o a países donde tienen mano de obra barata y bajos impuestos. Quien ha sacado mayor ventaja de este esquema ha sido la China, pero también algunos países de Europa del Este se han beneficiado trasladando allí las fábricas de automotores. Otro importante fenómeno se llama supply chaining, y es el desarrollo de grandes y elaboradas cadenas de suministros que hacen más eficiente el intercambio de mercadería e información entre las empresas y sus clientes. Lo que está haciendo que muchas personas o muchas empresas que se dedicaban a la parte de intermediación comiencen a salir del mercado y comienzan a ser obsoletas. Esto obviamente genera una salida masiva de empleados que antes trabajaban en compañías de intermediación y que, por supuesto, ahora no tienen la seguridad laboral que antes tenían. Estos fenómenos se están haciendo que definitivamente la mano de obra en países tercermundistas y en algunos países también del primer mundo se vea muy amenazada, ya que realmente la producción en serie está quedando en manos de unos pocos países que se han especializado justamente en esto. El tercer factor que está haciendo que el empleo se acabe es la desintermediación en la cadena de mercadeo. Hace 50 años era necesario que para que un producto llegara al consumidor hubiera varios intermediarios que permitieran que la cadena continuara. Había mayorista internacional, mayorista nacional, mayorista local, minorista y aparecía finalmente el consumidor. Hoy en día, por el desarrollo de las comunicaciones y el sistema de transporte, este fenómeno se está fomentando y es el eliminar intermediarios y conectar más directamente al fabricante con el consumidor. La industria del turismo, la industria de los seguros y también de la tecnología son donde más se ha hecho evidente este fenómeno de la desintermediación en la cadena de mercadeo. En el turismo, por ejemplo, hoy en día se pueden comprar los tiquetes directamente de las aerolíneas e incluso hay aerolíneas que trabajan directamente sin ningún tipo de intermediarios o de agencia de turismo. Lo que ha hecho incluso que se puedan conseguir los tiquetes aéreos a precios que hace 20 años eran inimaginables. Todo esto por la eliminación de intermediarios. Dell Computer está, por ejemplo, vendiendo los computadores directamente al consumidor, lo que está abaratando costos y está permitiendo incluso poder dar un servicio de más alta calidad. Así que todas aquellas empresas que se dedicaban a la intermediación en la cadena de mercadeo se están viendo seriamente amenazados, lo que está poniendo en crisis a muchos trabajadores y empleados que ocupaban esos cargos en estas empresas. La cuarta razón es la crisis de las empresas del aéreo industrial. Durante estas tres olas económicas que se han creado, ha ido generándose fuertes cambios acerca de cómo las compañías perciben su labor y cómo pueden proyectarse hacia el mundo. Las compañías que comenzaron en el siglo XIX y que estuvieron en el siglo XX tuvieron como objetivo crear productos, es decir, que era un mercado de oferta. Las compañías de los noventas en adelante comenzaron a pensar en un concepto diferente y era el de crear clientes, o sea, que comenzaron a pensar en un mercado de demanda. Hoy en día, las compañías que están obteniendo gran crecimiento y que están proyectadas en el siglo XXI son las compañías que están enfocadas en crear futuro y están educando a los consumidores acerca de nuevas formas de comprar y nuevas formas de beneficiarse con los productos. Estamos hablando ahora de un marketing intelectual y no de un marketing físico. Las empresas que no se han adaptado aún a esta nueva economía están en crisis y esto genera constantes fusiones o despidos masivos, lo que al final a los trabajadores empleados en estas grandes corporaciones les genera la incertidumbre acerca de su futuro. Hoy en día escuchamos constantemente en todos los medios de comunicación acerca de las compañías que antaño eran compañías sólidas, compañías que cualquier persona podría asegurar que eran compañías que tenían todo el respaldo y cómo estas compañías han empezado a tener grandes crisis y están empezando a despedir masivamente a miles de empleados que obviamente no estaban preparados para una situación como esta. La quinta razón es la inflación académica. En los próximos 30 años se graduarán el equivalente a todos los profesionales que se han graduado en toda la historia del hombre. Las estadísticas dicen, por ejemplo, que en Colombia entre el año 2001 y 2009 se han graduado 425.895 economistas, administradores y contadores. Se han graduado también en el mismo periodo 323.303 ingenieros y arquitectos, 252.116 en ciencias sociales y humanas. Se han graduado también 150.000 en ciencias de la educación, se han graduado 123.180 en ciencias de la salud, 44.000 en bellas artes, 21.000 en matemáticas y ciencias naturales y 19.548 en agronomía y veterinaria. Si lo miramos por grado de educación académica por nivel de formación, encontramos con que en ese periodo del 2001 al 2009 se graduaron 850.520 universitarios universitarios. Con especialización hubo 242.167 con doctorado con maestría perdón 24.786 en cargas técnicas se graduaron 168.391 lo que quiere decir es que hoy en día definitivamente tener una profesión es como hace 20 años tener un bachillerato. Esto afecta directamente los salarios de todos estos empleados ya que cuando hay oferta excesiva de algún bien pues los precios automáticamente bajan. En Colombia por ejemplo el promedio del ingreso de una persona con una carrera técnica es de 901 mil pesos de una persona con una carrera universitaria es de 1.378.000 si hace especialización el salario promedio de 2.396.000 si tiene maestría 3.007.000 y con doctorado hasta 4.900.000 otra estadística interesante habla sobre el salario promedio en 2009 para graduados de entre 2001 y 2009 es decir que aquella persona que se graduó en el 2001 cuánto estaría ganando en el 2009 pues aquí la estadística dice que una persona que se graduó en el 2001 debe estar ganando en el 2009 aproximadamente 2.052.000 esto tomando un promedio de todas las profesiones una persona que se graduó en el 2005 debe estar generando aproximadamente 1.988.000 en el 2009 y una persona que se graduó en el 2009 pues entra a ganarse aproximadamente 1.539.000 lo que quiere decir que para poder aumentar el salario en 500.000 pesos una persona debe esperar aproximadamente 8 años definitivamente con una oferta de profesionales al nivel que estamos teniendo es difícil que sumando a las anteriores situaciones que están afectando el empleo toda la gente que se gradúe logre realmente tener un empleo acorde con su preparación un empleo acorde con sus necesidades económicas así que la mayoría de las personas están comenzando a renunciar a la posibilidad de ganar lo que aspiraban y están comenzando a ofrecerse cada vez por menos dinero lo que le quita estabilidad a muchos profesionales que están haciendo carrera alguien que tiene hoy 10 años trabajando en una profesión lo que sea pues tiene el riesgo de que pueda haber personas que puedan ofrecer por la mitad de ese salario su trabajo y finalmente están más actualizados lo que hace que después de los 30 años 35 años para muchos profesionales resulte muy difícil sostener sus empleos por la misma competencia que tienen acerca de los profesionales que están recién graduados la sexta razón que está haciendo que se acabe el empleo es la educación que se impartió en la era industrial y que todavía seguimos recibiendo cada cuatro años se genera un conocimiento que duplica el total de conocimiento que ha generado el hombre en toda su historia es decir cuando un alumno termina la universidad ya es totalmente obsoleto y si quisiera estar actualizado tendría que volver a comenzar desde el principio del siglo IV antes de Cristo al 1900 después de Cristo el conocimiento se duplicó de 1900 a 1950 se volvió a duplicar de 1950 a 1965 se volvió a duplicar de 1965 a 1993 se duplicó cada tres años hoy se duplica dicen los expertos cada 18 días lo que implica que realmente hoy el conocimiento que necesita tener cualquier persona que quiera triunfar es básicamente aprender a aprender e incluso aprender a desaprender porque necesitamos profesionales necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos todo el tiempo a seguir aprendiendo y a seguir obteniendo información que los mantenga actualizados en un mundo que cambia a una velocidad inimaginable el modelo educativo que todavía tenemos es un modelo educativo hecho en la era industrial diseñado en la era industrial y que buscaba pues ser una solución para para la era industrial en la que se requería producción en masa y los colegios y las universidades funcionan tal como funcionaban las fábricas en la era industrial así que cuando salimos de las universidades la mayoría tenemos el grave inconveniente de que el conocimiento que obtuvimos en gran mayoría no es compatible con el mundo que tenemos de tal forma que hoy en día incluso una de las preocupaciones más grandes que tienen en los países más avanzados es cómo van a ser para que todos estos niños que están están se se a